A un muchachito lo llaman diploma y hoy tirado pregunte por qué A un muchachito lo llaman diploma y hoy tirado pregunte por qué Me dijo su abuela, no es cuestión de broma, si quiere enseguida yo le contaré Me dijo su abuela, no es cuestión de broma, si quiere enseguida yo le contaré Resulta que a mi hija la mande a estudiar, a un buen colegio de los países bajos A un buen colegio de los países bajos, a los cinco años regreso a la casa Y fue este muchachito el diploma que trajo A los cinco años regreso a la casa, y fue este muchachito el diploma que trajo Vente a estudiar, vente a bañar, venga a cenar, vente a acostar El 90% de los seres humanos El 90% de los negros y blancos El 90% de los que cumplen años El 90% de los que son casados El 90% de los que son casados Leos Por eso mi amor, yo no me agoté, conmigo respeto, no creo que soy Por eso mi amor, te doy un consejo, confídame por dentro, no lindo que soy El 90% de los que juegan futbol Leos El 90% de los universitarios Leos El 90% de los sonorámicos Leos Y el 90% de los que están oyendo Leos Por eso mi amor, yo no me acopé, conmigo respeto, no creo que soy Por eso mi amor, te doy un consejo, mírame por dentro, no lindo que soy Y el 90% de los que están oyendo ¡Baila morena linda! ¡Baila más a pasito! ¡Gosta a mi rica cumbia! ¡Baila los sobrositos! ¡Baila morena linda! ¡Baila más a pasito! ¡Gosta a mi rica cumbia! ¡Baila morena linda! ¡Baila morena linda! ¡Suscríbete! 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 Dicen que venían del sur, que en un carro colorado, traían cien kilos de coca, iban corriendo a Chicago, así lo dijo el soclor, que los había denunciado. ¡Suscríbete! Ya habían pasado la moana, la que está en el vaso de acá, pero el fielo San Antonio, nos estaban esperando, eran los gritos de fecha, que comandan el condado. ¡Suscríbete! En mi 16, cuando iba rugiendo el aire, el tono de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masaje. ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día llegará desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás tarde o temprano serás mía Yo seré el sueño algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya me lo advertí Que no descansaré hasta que sea mi anomar Pues tú me gusta, me hace tiempo, mucho tiempo te harás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Oye, Sonia Marina Cuidado con la avispa Calle de dedo Avispa Me llaman la avispa Y yo no sé ¿Por qué, por qué me hacen daño? Me dicen que ¡Eh! Solo soy un casa no va Aún me tiene tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer, te pido amor que no les creas Porque yo solo así te quiero Detrás del baile yo te espero Te pido amor que no les creas Porque yo solo así te quiero Detrás del baile yo te espero Yo tengo mi caballito, caballito veloz y bueno Yo tengo mi caballito, caballito veloz y bueno Caballito tú eres mi encanto Caballito yo a ti te quiero Porque tú eres mi fiel amigo Y también, y también, y también mi compañero Cuando vas por la pradera, si eres lejos de tus patas Tiki-taki, 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 tiki-taki Y a tomar los campesinos, los galleros, los rancheros Tiki-taki, tiki-taki, caballito yo te quiero Dime mi mamá Tatina, a chupar una tequila Tú me esperas, quietecito, esperando mi salida Si se hace un mapistolero, hace que era mala bronca Tú me lichas enseguida Salvo entonces con cuidado, me mando sobre tus sillas Y así nos vamos de este pueblo Y nos vamos de este pueblo, caballito Caballito San Juanero Conchita de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú mi adoración Yo te quiero de contar, que te voy a ser feliz Cuando tú me digas que ya eres para mí Conchita de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Y para los que no se bañaron Quiero perfumado En la actualidad Hay un gran problema Cuando bailan mucho Todos los chavos huelen muy mal Las muchachas sí Huelen re bonito Con el meneíto Con el meneíto de su cuerpecito Me hacen cantar a ti A perfumadito, a perfumadito, a perfumadito 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 A mi me llaman el negrito del batay Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo tatuado al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue bien bailado Con una negra, reteciera y buena moza A mi me gusta el merengue bien bailado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa A mi me gusta el merengue bien bailado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa Abustrado negro, abustrado Mucho me gusta el cuaymango pero nunca pierdo el pegue Mucho me gusta el cuaymango pero nunca pierdo el pegue Yo con una negra de esas bailar ese buen merengue Yo con una negra de esas bailar ese buen merengue ¡Gracias! ¡Y ya será el orgullo de los culinos! ¡Suscríbete al canal!